nos encontramos en el girón chorro san juan cuadra 18 aquí un camión cargado con arroz en chala y bueno se ha atollado el terreno suelto por la excesiva humedad interior ha hecho que pues el terreno ceda con el peso y hasta hace unos momentos había aquí un cargador frontal que estaba apoyando para sacarlo no ha podido sacarlo y es un camión relativamente pequeño y un solo eje está cargado con arroz en chala no digamos que no es tanto peso pero en fin aquí podemos ver claramente las huellas del cargador que estaba trabajando hasta hace unos momentos no y bueno para carro grande aquí ya se pone intransitable y para carro pequeño de igual manera por la profundidad de la huella que ha dejado la máquina el cargador frontal y donde sea el camión pues también el terreno está bastante ya movido entonces sería bueno de una vez poner cartas en el asunto y solucionar este impase como también se viene lo que viene sucediendo en la avenida perú donde también hay lugares críticos para poder solucionar para poder ver más buenas tardes todo el cada toda la carga es arroz en chala a que molinos se estaba dirigiendo un hermano allá qué bueno este es el problema que se vive en estos momentos el trabajo es el doble porque hay que descargar aquí salir del atolladero y volver a cargar no eso encarece el costo de transporte y justamente el afectado es el productor y también el propietario del camión que bueno aquí el camión también sufre averías no la mala mel y hay partes de la máquina que sienten de repente de repente puede haberse roto un muelle también ahí o más muelles no son cositas que se dan cosas que suceden ve pero no debe estamos aquí en la ciudad prácticamente en lo que es la ciudad la zona urbana entonces a ver señores de la municipalidad en este caso la gerencia de lo que es tránsito no y desarrollo urbano pues acuérdese del girón chorro san juan cuadra 18 ahí están los señores descargando los sacos de arroz en chala para ver la manera de cómo sacarlo al camión para luego ya volver a cargar y llevarlo al molino el hermano nos manifiestan desde el girón chorro san juan cuadra 18 para radio y televisión emmanuel isaac vigo